Preparados, listos, ya. Paso. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, ¿se ve presidenciable? Ah, no, nunca se me ocurrió. De lo que tenés atrás, ¿no? De la trayectoria. Y la coherencia, yo digo la prueba del archivo. Hay muy pocos que en la Argentina aguantan la prueba del archivo. ¿Usted ha pensado en ser candidata presidencial? No, nunca se me ocurrió. No, nunca se me ocurrió. El presidente dijo, Cristina va a ser presidente. Lo que no dijo si en el 2007 o el 2011, ¿no? En el 2007 no creo. ¿Va a ser candidato Kirchner? Sí, yo creo que va a ser. Creo que esto es una especie de demorar su decisión, pero creo que él no pondría riesgo, porque claramente puede perder la elección si no es él. Yo creo que no tiene sustituto. Lo que veo es que sí se perfila una oposición que debería inquietarlo al presidente, que no va a ser candidato. Me parece que mandarla al matadero a su esposa de este modo no es de gran político, en todo caso, mandar a perder a la mujer. Es la primera vez en la historia que vamos a tener una presidenta. Asume la presidencia Isabel Perón. Es la primera vez en la historia que vamos a tener una presidenta. Es la segunda mujer que va a ocupar la presidencia. Sí. Pero la anterior no fue muy feliz. No, no fue muy feliz y no fue elegida por presidenta, sino por esa fórmula Perón Perón. Sería interesante hacer una experiencia en el país de una mujer presidente después del cachivache fascista que tuvimos con Isabel Perón. Presidenta, acostúmbrense todos. Por lo que escucho, presidenta, usted... Qué raro suena eso de presidenta. Permítanme. Todavía no estoy acostumbrada. Bueno, bueno, es el primer día. Acostúmbrense todos. Este es un país feminista. Ya está, estoy convencido que... Está bien, digo, pero si 7 de cada 10 votó una mujer. ¿Vos tenés alguna duda que hay gente que no votó porque era mujer? Frente a una actitud decididamente machista que las hay y que más que menos las percibe, ¿cómo reacciona? Ah, me río, no, me río mucho. ¿Qué piensas? Me río, pobre. Qué mediocre. Una locura total. Le hemos dado todo a una mujer. Sí, sí. Le hemos dado todo el poder. Encima, la que salió segunda también es mujer. ¿Sabes lo que va a hacer la cadena nacional? ¿Están diciendo barbaridades? Hablando mal de otras mujeres. Pobre. Qué mediocre. Como primera dama, las críticas que más escuchamos sobre Cristina Kirchner son el cierto excesivo cuidado de su imagen y cuando hablamos excesivo cuidado de la imagen hablamos del costo, de las cosas que tiene puestas y de las carteras y los zapatos. Lo habrá escuchado por ahí. Te voy a contar una anécdota de militancia. Pero no es que no se pone un zapato de 80 pesos. Pero el que hay que ponerse lo pone. Es que nunca me gustó disfrazarme de lo que no soy. ¿Tendría que disfrazarme de pobre? Lo que estamos planteando, señoras y señores, es definitivamente enmarcar a la Argentina en este proyecto, en este modelo económico de acumulación económica y de inclusión social. ¿Tendría que disfrazarme de pobre? ¿Tendría que disfrazarme de pobre para ser una buena dirigente política? ¿Tendría que disfrazarme de pobre? 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 Y voy a leer textualmente lo que escribe Joaquín Morales Sola. El periodismo y los Kirchner son definitivamente incompatibles. El problema consiste en que la prensa se le mete en el medio. ¿Se le mete en el medio de qué, digo yo, señor presidente? ¿Cómo va a ser su relación con la prensa? Y yo creo que si vuelve a ser medio de comunicación y no de oposición, va a ser perfecto. Hoy usted decía, un artículo que publicó en La Nación, ella y la economía. Le agradezco por la participación que me da en la construcción del triunfo. Dice, innecesariamente ha decidido competir con el periodismo por el control de la opinión pública. Control de la opinión pública. Escrito con letras de molde y firmado. Señor presidente, esto es lo que el periodista estrella de La Nación piensa que debe ser el rol de la prensa. Le agradezco mucho, presidente. Gracias. La relación entre Cristina y los periodistas, por más que estamos hablando de que empezamos una nueva época y me parece que va a ser buena, yo no creo, pero no soy optimista para nada. A mí me parece que hay un error de concepción por parte de ella, más que de él, que en él yo veo más picardía, por parte de ella es cómo debe ser la prensa. La noto muy molesta con la prensa. Y a mí me parece que en definitiva el periodismo lo que hace es reflejar las cosas. Se puede reflejar mejor, como los políticos, lo puede hacer mejor, lo puede hacer menor. ¿No está exagerando? ¿No está buscando un conflicto con la prensa? ¿Cómo buscando a alguien con confrontar? Cuando en realidad lo que se hace es reflejar más o menos, a veces mejor y a veces peor, los hechos de la realidad. No, no sé qué esquilloso primero Marcelo y Gustavo. No, 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 pero estáis. Se puso qué esquilloso. Estaba como con mucha bronca. ¡No! La política comunicacional del gobierno ha sido un desastre y creo, junto con el INDEC y un par de cosas más, es el punto débil, muy débil. La prensa es molesta y a Cristina no le gusta que la prensa sea molesta. Y la prensa es molesta por definición. Así somos, tipo jodido, ¿qué va a ser? Y Cristina quiere que hablen bien de ella, informar objetivamente. Esto va para los platos rotos de nuevo. Y la prensa es molesta por definición. Virginia, agarrate Virginia que viene Cristina. Por eso carácter, la gente sospecha que tiene carácter fuerte. Bueno, confirme la sospecha. Pero no, digo, a ver, digo. De acá confirmo la sospecha. Cristina se va por todo, la primera dama anda echando senadores. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una cuestión de querer hacerme aparecer como una persona. Mire, hoy soy mayoría en este Parlamento. Pero yo he sido minoría absoluta, señor Presidente. Usted lo sabe, formaba parte de la otra mayoría. A vos también, Daniel, que tanto trabajaste... Que tanto trabajaste, Daniel. Hace crónicas y crónicas de los diarios acerca de mis gritos, de que yo le reprochaba cosas a usted. Yo a usted no le reprochaba nada. Las cosas que le reprocho es su desconocimiento del reglamento. Por ejemplo, cuando sesionamos. Pero nada más, cuestiones que tienen que ver con su función. Pero, y con mi función como senadora. Esperaba una aclaración suya respecto de eso. Nunca la hubo. Era mucho más conocida Cristina que Kirchner. Totalmente. Pero totalmente. En Buenos Aires, era, digamos, Cristina era una persona que se destacaba por su labor parlamentaria, por su combate con el ultramenemismo. Y Kirchner era un gobernador de una provincia del sur. Yo le voy a preguntar por la familia Kirchner, porque en definitiva hay una representación más allá de las diferencias de la titularidad de un ejecutivo y la presencia en el legislativo nacional. Pero hay como una identificación política dentro de este marco. Sí, pero yo no represento a la familia Kirchner. Yo soy senadora y represento a la provincia de Santa Cruz. Cuando quiera saber qué piensa el gobernador, va y le pregunta al gobernador. Yo no soy su vocera. Pero... Yo voy a decir qué piensa la senadora Cristina Fernández de Kirchner respecto a esta cuestión. Yo creo que... No se me enoje, porque yo le preguntaba esto en función... No, no, no. No, porque me araña. Me araña antes que nada. No, yo no araña. El Eira, por lo menos, que... Ella también tiene mis vías propias. Muy fuerte. Pero es bueno. Es bueno tener una compañera que tenga ideas propias. Seguro. ¿Se acuerda que la llamaba muñeca broba en una época? Habla Cristina, la esposa del gobernador. Usted no quiere ser la esposa de... No, yo soy la esposa de... Lo que pasa es que yo es mi casa. Acá estoy en el Parlamento. Llamó su esposo recién al canal. Está enojadísima con usted. No, al contrario. Es un hombre que respeta mucho los derechos de la mujer. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Es verdad que usted cacarrabia, que los ministros le tienen miedo. ¿Es cierto o no? La verdad, la verdad que este, no sé. ¿Sabes cómo me conocés? ¿Lo habrá aprendido de Cristina eso? Sí. A Cristina no le grito ni loco. Este es el lugar donde habitualmente usted viaja, ¿no? Acá, acá. Está muy bien. ¿Qué están haciendo con las cámaras por la habitación? No, estábamos mostrando para... Se enojó Cristina. Se enojó Cristina. Ay, por qué la habitación de esa mujer está haciendo buen... Se enojó Cristina. Yo lo le meto, peléate con ella, viste. No, no, peléese usted, presidente. Peléese usted que está más entrenado, señor presidente. A Cristina, no le grito ni loco. Se casó con una mujer linda, como sos vos. Gracias. Y una mujer inteligente. ¿Cómo hizo? Cuando se llevó a mi casa, mi padre casi se muere. Tenía... Él tenía un look muy en mayo francés. ¿Te acordás de sus anteojos cuadrados negros? El pelo largo, así, esa cosa por acá. Un pelo que le llegaba por acá. Sí, es flaco. No, flaco. Sí, sí. Flaquísimo Campera Verde, esa onda. ¿Qué le gustó de eso? Ay, que... Nunca fue... Era la época, era la época. No, no, pero además, una cabeza importante. Si tengo un ángulo de 10 grados y lo miro con una lupa que aumenta 5 veces más, ¿cuánto mide ese ángulo? Ah, superó mis conocimientos. En la Argentina, donde todos hablan de todo, hace falta un poco de humildad, ¿no? Una cabeza importante. O sea, los dos hijos, dice, tu mamá que fue presidente, tu papá presidente, los dos. ¿Qué serán, chicos? Padre, padre, presidente. 30 máximo y 15 de diferencia. O no, 18, 18, claro, no, es adolescente la nena. ¿15 años de diferencia lleva entre hermanos? Sí, bastante, ¿eh? Qué poquito, Néstor, que le daba a la política, ¿eh? Teniendo tanta energía puesta... Porque un hombre que llega hasta la presidencia de las naciones, porque tiene toda, en términos psicoanalíticos, toda la líbido puesta en el poder. Qué bien. ¿Qué vas a preguntar, Daniel Donetti? ¿Cómo? ¿Qué vas a preguntar, Daniel Donetti? No, no, es falta preguntarlo. Ni te atrevas tan siquiera. Ni te atrevas. Ni te atrevas tan siquiera. ¿No? Ni te atrevas tan siquiera. Pero te veo sonriente, por lo menos. Quiere decir que estoy contenta. Cuando llegas a casa, y Cristina viene y dice, mi amor, ¿me cuento? ¿Por qué no festejar en pareja de una manera que no se pueda contar por televisión, ¿no es cierto? Gracias por la entrevista. Porque los presidentes no hacen eso. Gracias por la entrevista. ¿Cómo que no, querido? Ay, yo al presidente ya lo veo como que ya lo han dejado de lado, pobre. No, mira, aquí está así, como ahí ya fuiste, eh, presi. Cristina, en el futuro, es presidente. ¿Qué lugares cumplirías? Yo soy militante político. ¿Qué tiene que ser aquí? Luchame. Vamos, tiene una gran presidea. Si tuvieras que contarle a alguien que no conoce este lugar, ¿qué es el sur? ¿Qué le dirías? Creo que el sur es una zona que tiene un gran futuro, no solamente para el país, sino creo que para toda la humanidad, en serio te digo. Esto va a ser muy, muy importante. Gracias por ver el video.